¡Hostia, vaya puta mierda! ¡Me está! ¡Me ha bloqueado la DSP! ¿Qué pasa familia? Estamos aquí en los directos de Twitch y hoy vamos a hablar... Vamos a hacer una charla extensiva de la nueva revolución que ha creado Universal Audio con UA, Universal Audio Spark. Creo que es una cosa interesante, creo que este vídeo va a tener muchos dislikes, ¿vale? Pero creo que es mi deber como troll, mardiano, meterme en ver en generales. Así que vamos a ello. Bueno, lo primero de todo, vamos a hacer... ¿Qué es eso del UA de Spark? UA de Spark, no, UA Spark. Vale. Bueno, vamos a abrir todo un primero aquí. About. A ver si sale. About, Universal Audio, aquí. Bueno, ¿qué es UA de Spark? No, pues sí que era UA de Spark, vale. ¿Qué es UA de Spark? UA de Spark es el nuevo... El nuevo movimiento que ha hecho Universal Audio. Universal Audio ha decidido pasarse al nativo, ¿vale? Y la gente dirá, los que no seáis, muchos habéis enterado, pero los que no seáis enterado, a lo mejor no lo entendéis. Entonces, Universal Audio se basaba en tener sistemas analógicos con procesadores que lo que hacían era correr el gasto de los plugins, ¿vale? En vez de hacerlo en la CPU, lo hacían unas DSPs y era un sistema antipirateo, más que otra cosa, ¿vale? Es verdad que también tenía el sistema Unison que servía para que pudierais grabar con previos que sonan reguleros y cosas así, pero bueno, es igual. Entonces, ¿para qué sirve el DSP, lo primero de todo? El DSP sirve sobre todo para trabajar sin latencia. ¿Para qué sirve en la realidad eso? Por ejemplo, para poder grabar un directo, ¿vale? O para poder grabar en el estudio, aunque en un estudio profesional no vas a tirar de previos worrypages, vas a tirar de previos buenos, ¿vale? Entonces eso no te va a generar latencia. Pero sobre todo para directos es bastante clave. A día de hoy aún tenéis las Waves y tenéis un montón de sistemas. Universal Audio era el rey indiscutible de esto y de golpe anunció que iba a haber un cambio y el otro día, el otro día no ayer, creo que fue, sacaron esto. ¿Qué va a suponer esto? Bueno, eso va a suponer varias cosas. La primera es que toda la gente que nos movemos nos va a venir de puta madre. ¿Por qué no tienes que ir con un aparato o satélite o una interfaz Apollo Twin trasto en el tren con eso puesto o es un coñazo? ¿Vale? Así que es genial. ¿Vale? Pero es una putada para todo el que tenga equipos analógicos, interfaces o satélites. ¿Por qué? Porque... ¿Para qué vas a querer ahora tener un cacharro ahí? Y tú dirás, no, porque claro, porque así me quito gasto de CPU. Eso es lo que vas a pensar, ¿no? Pero yo que me dedico a esto y tengo la experiencia, te voy a decir lo que te va a pasar. Lo que va a pasar es que al principio, cuando tú tengas los nativos y los pasados en DSP, cuando tú estés trabajando en esto y dirás, bueno, pues en vez de no gastar CPU, pues tiro del DSP. Entonces tú trabajarás en DSP, pero luego cuando tú te vayas al estudio de otra persona o hagas un viaje y quieras salir o cualquier cosa, unos no se cambian por los otros. ¿Vale? Es como en Pro Tools los HD y los nativos y los HD. ¿Vale? Los HDX, los TDM antiguos y todo esto. ¿Vale? Uno no cambia por otro. ¿Vale? Tienes que ponerlo tú. Entonces tú a lo mejor tienes puesto un 1176 y lo tienes puesto por DSP y cuando vayas a abrirlo no te lo va a cambiar por la versión Spark. ¿Vale? Entonces. Ya lo leo, ¿vale? Luego os leo a todos. Entonces al principio te va a dar igual, pero el día que tú salgas y veas que la mitad de los plugins no los puedes abrir, entonces te vas a cagar en todo. Esa vez te pasará y no te pasará más. Porque la siguiente vez ya tirarás siempre de los nativos. Porque es mucho más fácil. ¿No? Hay menos problemas. Y como mucho usarás los DSP para cuando vayas a grabar, si estás en un home studio típico con un Apollo Twin y un micro regulero, chapucero de estos 414 y cosas así para voces. Un 414 está bien para grabar toms, pero no para grabar voces. ¿Vale? Entonces al final lo que va a pasar es que todo el mundo va a tirar a los nativos. Y el siguiente paso lógico es que cuando todo el mundo se dé cuenta de que ya no quiere el DSP para nada, todo el mundo va a vender los equipos. Y auguro, ayer lo estábamos hablando en Instagram, que hice un directo en Instagram, y vaticiné que en un año así todos los equipos analógicos, o sea todas las interfaces, mejor dicho, de Universal Audio y la Satellite de Oso se iban a estampar. Y no valdrán nada. Y es lo que va a pasar. Muchos de vosotros no llevaréis los años que llevo yo trabajando en esto, pero habrá otros que sí. Y los que sí, ¿os acordáis de los sistemas Duende? ¿Qué le pasó a los sistemas Duende? Le pasó lo mismo. Solid State Logic sacó un sistema DSP que se llamaba Duende, en el que estaba el SSL... Y un día decidió abandonar ese sistema DSP y pasarse a nativo, que es lo que muchos me decís, me escribís por Instagram o los directos de Twitter y me decís, tío, ¿has probado los SSL originales? ¿No? Referéndose a los plugins de SSL. Pues esos son realmente los Duende que tienen 20 años. ¿Vale? Dicho por SSL, no han cambiado el algoritmo, solo cambiaron la skin. ¿Vale? Para que no fuera anticuada, que es lo mismo que hizo Universal Audio con los Legacy. Que si ponéis LA-2A Legacy, veréis que la skin original que tenían los Legacy que a día de hoy usáis. Pero le cambiaron la skin por los nuevos y así parecen los nuevos, pero tienen 20 años. ¿Vale? Entonces, con los Duende pasó eso. Los sistemas Duende costaban un ojo de la cara y ahora los encuentras de segunda mano por 50 euros, 100 euros. Pues eso es lo que va a pasar con las interfaces y con las satélites. Y tú dirás, no hombre, no, porque yo tengo una Apolo X6 que me ha costado 3.000 euros. Sí, ya, pero lo que... Esto te va a sentar mal, ¿vale? Pero no te lo hago por joder. Pero es la verdad. Si tú coges una RMUFX, por ejemplo, y haces un test de conversores, o sea, escuchas o haces una grabación con los dos, verás que suena bastante peor una Universal Audio. La Universal Audio no vale en materiales 3.000 euros. ¿Vale? En lo que es para grabar, no vale 3.000 euros. Lo que pasa que valía tanto porque todo el mundo quería una Universal Audio para poder tirar de los plugins y ellos es mercado. Si esto os gusta, pues yo subo precios, pero subo, 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 subo y al final os pongo un nivel altísimo. Pero eso no es lo que valían. Entonces, la gente, muchos conocidos míos de estudios de todo el planeta, tenían, por ejemplo, una Apolo como la que tenía yo antes, grande rack con un quad o lo que sea, y no la usaban. Solo se usaba de DSP y tenían pues una Symfony o tenían, yo que sé, un Burl o tenían un, yo que sé, un Prism o varias HD, IOHD o 192 o lo que sea, ¿vale? Entonces, esa es la putada. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Y todos los que tenemos sistemas DSP no lo vamos a comer con patatas. Yo lo tengo por PCI porque yo en su día hace muchos años ya vendí mi Apolo, pero no me va a salir de nada, vamos. En cuanto esto funcione bien, que ahora os explico un poco, la voy a quitar y la voy a guardar en una caja y ahí se quedará muerta de asco, ¿vale? ¿Por qué ha hecho esto Universal Audio? Bueno, yo hace uno, cuando salió Luna, yo hablé de Luna, ¿vale? Creo que tengo un vídeo en YouTube y si no lo hice en Twitch, estoy seguro que hablé de Luna y avisé de que Luna iba a pegarse un batacazo inmenso, ¿vale? Yo estaba segurísimo de que iba a ser una mierda, ¿vale? Y efectivamente ha pasado eso. O sea, Logic, Studio One, FL Studio, Ableton Live, cualquiera de los que hay, son mucho mejores que Luna. Y no llegan nunca a quitarle el sitio para grabación y mezcla profesional a Pro Tools, ni a Pyramix, ni a Samplitude, ni a Logic, ni a... O sea, hay sectores de producción que se basan, por ejemplo, en Live, o en Cubase, o en Logic, y la gente está ya ahí. Pasarte otro DAO solo por usar unos plugins que yo sabía que no iba a funcionar. Pero ellos lo que querían era que todo el mundo se pasara ahí, con el vaporware, ¿no? El... y el gas, ¿no? Y entonces encerrarte en ese nuevo ecosistema y obligarte a comprar los plugins por ahí y lo mismo. Pero les ha salido rana. Y como ya todo el mundo tiene algo de SP de Universal Audio, las ventas yo creo que habrían hecho así... Y entonces han buscado una manera. Y han visto que Plugin Alliance, Waves, Softube y compañías se están forrando porque la gente se cree que con un plugin puede sonar profesional. Y es mentira, pero a la gente le da igual. La gente no quiere que te diga la verdad. Por eso yo tengo 10.000 seguidores, ¿no? Porque la gente no quiere que le diga la realidad. O sea, la gente lo que quiere es que le digan, tío, con este plugin van a separar un siguiente tú de Hans Zimmer. No, eso es lo que quiere la gente, ¿no? Entonces, eh... Eh... Ya nadie compra casi. Y esta gente tiene que mantener... Así que han hecho este cambio. Y lo que va a pasar es que... Van a irse en picado en el mercado de segunda mano todas las Universal Audio. Esa es mi opinión. El año que viene, si veis este vídeo en el 2023, me lo comentáis a ver si me he equivocado, ¿vale? Vale. Lo que voy a hacer es... Hoy he estado probando esta mañana a ver cómo iba el Spark en el MacBook Pro M1 Max que tengo. Y iba fatal, ¿vale? No me reconocía los plugins, cosas así. He buscado en los foros de Universal Audio y resulta que es un bug, ¿vale? Le está pasando a todo el mundo o a un porcentaje de la gente. Además, Random no sabe en Universal Audio porque a unos y a otros no. Entonces, lo vamos a probar. A ver si funciona. Si funciona guay y si no funciona... Pues bueno. Entonces, os vais a la página de Universal Audio en la parte de Spark, ¿vale? Os logeáis. A ver. Mejor aquí. Os venís a la página de UAD. A la versión de UAD Spark. Y os metéis... En la movida esta. Y lo que tenéis que hacer es sincronizar vuestra cuenta de Universal Audio con la de UAD Spark, ¿vale? Que yo ya lo tengo puesto. Entonces. Hecho esto, lo que tenéis que hacer es descargaros el UAD Connect. UAD Connect. Pero entonces los que tenemos ya plugins se pasan a Spark. Porque así va a perder el hardware. Ah, vale. Una cosa que... Es verdad. Es verdad. Tobogán Oxidado me dice... Pero entonces los que tenemos ya plugins se... Los plugins de Universal Audio se pasan a Spark. Esto es una de las cosas que se me ha olvidado deciros. Perdón. Universal Audio para que la gente no los mate. Después de las inversiones gigantes que ha hecho la gente. Lo que ha hecho es que todos los que tengamos sistemas DSP con plugins comprados. Nos lo pasan automáticamente gratis a Nativo. ¿Vale? Tienes la versión DSP y además te regalan a Nativo. ¿Vale? Y para eso necesitas... Perdón. Se me había olvidado eso. Descargar el Connect. Que el Connect te conecta los plugins. Bueno. Una cosa que sí tendréis que hacer es conectar el iLock. Porque va por iLock. ¿Vale? Para toda esa gente que salía en expansión y diciendo... ¡Ah! El iLock está desfasado. Pues mira. Vuelve a estar otra vez ahí. ¿Dónde estás? iLock. Aquí. Entonces... El bug que tengo yo. Que es el que tiene un montón de gente. Es... ¿Veis? A mí solo me salen estos dos. Y debería tener, pues... 200.000. ¿No? Entonces... Ese es el bug que tengo yo. Y es... Y por lo que se ve en los foros de Universal Audio... Es porque se ve que los servidores están a reventar. A reventar. Está pasando todo el mundo descargándose en todo el mundo. Y esta mañana estaba así. Y ahora mismo sigue igual. Se termina de descargarse eso. Si mi colega tiene una red de teleducto con varios plugins comprados. ¿Podría usar su ID para usarlos con el iLock Cloud? ¿Todos los plugins comprados? ¿Usarlos? Sí. ¿Wallet? Depende cuántas licencias te dé. Cuando tú usas el iLock... El iLock tiene varias licencias o una licencia. Y más te digo, el iLock... El problema que tiene es que yo, por ejemplo, si... Si... Imagínate que lo tienes puesto en tu Mac. ¿Vale? En un Mac. Y de repente cae un rayo y... Y te jode el Mac. Pues has perdido la licencia. ¿Vale? Porque como no te ha dado tiempo a desconectarlo de tu Mac... Entonces se queda ahí y entonces lo has perdido. Ese es el problema que tienen los iLock. ¿Vale? Si se te rompen los iLock tienes que mandarles el iLock para que vean que es ese, que está roto y pagar uno nuevo. Ah, sí que iba el lugar de conecta aquí. Vale, vale. Ahora me dice que sí. Pero... Pero... ¿Y mi licencia... ¿Nativa? Estos... Yo los tengo todos. Pero... No tengo ninguna opción donde pueda sacar las versiones nativas. Una vez dijiste que las suscripciones como Slate eran un robo. Si lo hace Universal Audio ya no es un robo. No. Si lo hace Universal Audio es un robo igual y lo va a pagar su puta madre. ¿Entiendes? A lo de la vida, nada. O sea, es que yo no voy a pagar un duro. Yo no voy a pagar veintitantos euros al mes por usar esto. Que yo ya he pagado nueve mil euros en estos plugins. No voy a pagar un euro. Cero. Lo que yo quiero son las versiones mías nativas que me han regalado, según ellos. Pero que a la verdad, aquí no me están regalando una puta mierda. Yo aquí no veo... Hablan de que te los conecta, pero cuando te lo va a conectar te comes un mojón. Pam, pam, pam. Si es lo que tú quieras. Muy guay. Vale. ¿Dónde están mis... Ah, vale. Yo lo descargué de aquí, el connect. Open UAD connect. Vale. Y el UAD emiter ya funciona tan bien. Me saltan... Esto es un bugazo. Porque ahora me aparecen algunos sí y algunos no. No sé por qué. Hay algunos que me aparecen y otros que no me aparecen. Aunque esté bugueado y me salen solo dos. Ya habéis visto que está todo bugueado. Hace lo que le quiere. UAD Spark solo me reconoce dos licencias. Y UAD Spark sí me reconoce todas. Y hay dos activaciones. Y de los nativos, también dos activaciones. O sea, podríais ponerlo en dos sitios. Vale. Tendré que escribir a Universal Audio y ver qué coño pasa con esto. Pero bueno. Me va a venir bien para lo de la demo. Pero como podéis ver, están dando problemas. Es normal, ¿vale? Es que esto es... A ver, voy a abrir un proyecto que esté con plugins. ¡Venga, Macario! Because... Bueno... Because de autorización que te comas una mierda. O sea, me ha anulado mis... Me está anulando mis... Mis plugins. Le han cambiado la skin. La forma. Y ahora ya no pone Universal Audio aquí abajo. Con el antiguo. Zener. Ah, no. Este lo tengo en versión nativa. Esto es igual, ¿eh? Yo tengo el... Ah, voy a probar el Zener. A ver. Universal Audio. ¡Anda, tócate los cojones! ¡Hostia! ¡Vaya un puta mierda! ¡Me está! ¡Me ha bloqueado la DSP! ¡Hostia! ¡Vaya un puta mierda! ¡Me está! ¡Me ha bloqueado la DSP! ¡Me han anulado mi DSP! ¡Spar se puede dar la mano con Windows 11! ¡UAD haciendo la pirula! ¡Me han... ¡Se me han cargado! Además, fijaos. ¡El pedazo de bug! ¡Me lo está bloqueando! ¡Pero me está consumiendo DSP! ¡Es que los UAD Connect van... ¿Van diferente o qué? A ver, vamos a volver a cerrar. Universal Audio... Pro Tools. Bueno, por eso hacía este directo. Para ver cómo iba. Pero vamos. Tengo aquí el bugazo. En el iLog solo tengo dos. Va. Perfecto, ¿eh? De vez en... Por una vez me alegro de ser pobre. Y que no me dejara el dinero en su... Mira, el otro día... Un marciano me dijo... Tío, me quiero comprar una polotín. Le dije... No te compres una polotín. Porque en breve se la van a... La van a... La van a descatalogar. Y... O van a sacar una ODA3. Y te la vas a comer. Sin saber todo esto, ¿eh? Y... Y se acabó comprando... Que era una polotín de las pequeñas, ¿no? Y como yo soy distribuidor de casi todas las empresas. De tanto de... Yo qué sé. ATC, Prism, Lynx... Todas. Burl, de todas. Por ese precio tenía la Focusrite... Eh... Claret... Plus 8. Y... Le cepillo esa. Y ayer me mandó un mensaje. Me dijo... Tío, muchas gracias. Porque fíjate... Digo... Si es que ya te había avisado. Ah, y ahora sí que me lo reconoce. Vale, vale. Hay que instalar los dos. O se vuelve loquísimo y no funciona. Vale, ahora ya va. Vale, ahora los tienes así. Las esquinas ahora son más feas, ¿no? Parece. De aquí tienes... Eh... Lexicon 2.24. Con fallo de gráfico. También. ¿Por qué me está consumiendo DSP? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, vale. Porque está puesto este. Vale, vale. No voy a hacer una prueba de sonido porque es el mismo, ¿vale? Es exactamente el mismo... ¿Focusrite va bien? Depende del precio. O sea, depende con qué lo compares. Contra la Universal Audio Lexicon FG Lexicon 2.24. Han cambiado un poco la skin, ¿no? Hay algunas diferencias. Hay algunos cambios, algunas diferencias. De color y cosas así. Pues el resto es igual. El algoritmo es el mismo, ¿vale? Es una chorrada que... Si veis algún vídeo de... Comparando DSP verso nativo. Ven a la gilipollet. Vale. Vale, 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 vale. Pero ahora yo lo que quiero... Es quitar la... La... Me voy a ir a Wadespark. Y voy a quitarme la mierda esta. Activa. Vale, quiero editar mi suscripción. Plan. Change. Cancelar. Save. Va a pagar... Tus muertos van a pagar. Vale. Pero yo lo que quiero son mis puñeteros plugins nativos. Que los plugins nativos aún no hay, ¿no? O sea... ¿Cómo coño consigo yo mis plugins nativos? Me acabo de daros cuenta... Me acabo de dar cuenta de un bugazo gordísimo. Que no os habéis dado cuenta ninguno. Fijaos el bug. ¿Sí, no? Fijaos qué pedazo de bug, eh. Dame un segundo. ¿Qué me han activado en mi plan? O sea, míos nativos. Me han activado de... ¿Dónde estás? Universal Audio. Me han activado la Ampex ATR. ¡Que no está aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que no está! ¿Qué cojones? Si no está, que qué... ¡Ja, ja, ja, ja! La Studer, vale. Pero la Ampex, si la Ampex no está aquí. ¿Eh? Habéis visto. Me he dado cuenta antes, eh. Digo, ¿what? Entonces no me han puesto dentro de mis licencias... Pues todas estas. Porque yo tengo todos estos plugins. Pero en cambio... Me han puesto la de la ATR. Que no está aquí. ¡Anda! Y hay otro bugazo, nene. Aquí hay... El LA2A Collection. Pero el Silver está aquí. Y aquí no. ¿Lo veis? Maravilloso, eh. Maravilloso. Oye, y otra cosa. Y ahora que lo veo... ¿Y los 1176? ¿La colección de 1176? ¿Instaladas? ¿Dónde están, papi? ¡Es maravilloso, eh! ¡Es maravilloso! Algunos... Bueno, pues ya veis lo bien que va. Pero bueno, esto es normal, ¿vale? Porque esto lo acaban de sacar ahora mismo. Y es normal. Lo sacaron ayer. Vamos a dejar ya todo esto. Vamos a hacer una prueba. Me acaban de decir. Vamos a ver cuántos plugins entran. Vamos a crear una pista de audio. Y vamos a crear un... Ha entrado auxiliar. Bueno, eso da igual. Vale, crear. Vale, vamos a enrutar una a la otra. Porque le vamos a poner una señal, ¿vale? Y no quiero que me revienta los tímpanos. Ni a mí ni a vosotros. Entonces, lo que va a hacer es mutearlo. Y entonces, de aquí va a aquí. Vale, entonces le voy a poner un generador de señal. El consumo es de cero, ¿vale? Y le vamos a poner otra vez... La lexicón, que es lo que más consumirá de aquí. Bueno, a lo mejor el 1073, que fue de lo último que había, que más consumía. Vamos a ver. Esto consume un... Uno... Ha consumido un 2%. Vale, y entonces lo que vamos a hacer es multiplicar esta. Vamos a poner uno, ¿vale? En vez de empastar todo solo para saber cuántos puede poner mi CPU, vamos a hacer un caso real, ¿vale? Entonces, vamos a poner 50 plugins, que es lo que sería, por ejemplo, para un proyecto en el que a lo mejor tuvieras 20 o 30 pistas y pusieras uno o dos plugins por pista, ¿vale? ¿Por qué no consume nada? Tengo miedo. Esto es mentira. El plugin no hace nada. Es solo una skin. Por eso no consume. Por eso he puesto una señal, ¿vale? He puesto una siné porque muchas veces los DAOs tienen la opción de... Si no están pasando señal, no los usa. ¿Vale? Eso se llama procesamiento... ¿Cómo se llama ahora? Es una puta locura lo que estoy viendo aquí. 50 pistas con un 1073 de última generación, de la versión más moderna. Consumen un 14%. En mi... La temperatura no ha subido nada. Vale, vamos a hacer otra cosa. Vamos a volver a eliminar y le vamos a poner, además de eso, le vamos a poner a Lexicon y un compresor. No me aparece el Silver tampoco. Todos los bugazos correspondientes al día de lanzamiento. Es un fallo de imagen. ¿Vale? Sigue pasando señal. Vamos a poner... Vamos a volver a duplicar. 49. Ahora hay 50 por 3, 150 plugins de Wadespark. ¿Spark? Es por el procesamiento dinámico de plugins. Exacto. Eso es. Por eso le he puesto una señal, ¿vale? Para que no haya trampas. Porque hay muchas veces que la gente dice, buah, este plugin de... 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 Aqua de... ¿Cómo se llaman estos? Esto que la gente siempre me está preguntando. De... Los Aqua estos. No me acuerdo cómo se llaman ahora. Y dice, buah, a mí no me consumen nada, claro. Porque no le estás poniendo... Le estás haciendo un test de rendimiento, pero no le estás metiendo señal. Smart Disabled. O al menos así en el FL. Sí. En Pro Tools se llama procesamiento dinámico de plugins, sí. Aquí esto ya es serio, ¿eh? Aquí ya sí que se está pegando una buena petadita. Que está tardando un montón en hacerlo. Pensad que estoy transmitiendo también en directo. Estoy grabando en tiempo real en calidad... 1080. Y... Ahora ya... Hay pingazos de... Fijaos, los cores han subido hasta el 90% hace un momento. Ahora ya se ha estabilizado, o sea, por el... 150 Universal Audio Spark se quedan en un 40%, ¿no? Pone ahí un cuarenta y tantos por ciento. 40, 42, 40, 42. ¿Vale? Vamos a duplicar. Vamos a poner 300 plugins. Esto es irreal, ¿vale? Esto no... No vas a hacer un proyecto con 300 plugins. Si tienes un proyecto con 300 plugins, no se desmezcla. Ahora me está consumiendo con 300... Un 72%. Y... Estoy al 70% de uso. La temperatura en 75 grados. Esto no sé qué es. El consumo de electricidad, ¿no? He subido a 100 vatios, será esto, imagino. ¿Vale? Esto significa que si antes estábamos en el 40, aún podríamos duplicar otra vez. Estamos en 70, a lo mejor no llegaríamos a duplicar. O sea, a meter otros 50... Yo creo que se quedan en unas 130, 140 pistas para llegar al noventa y tantos por ciento. Pero esto es ilógico, ¿vale? Esto no va a pasar nunca. ¿Vale? Si hiciéramos el mismo ejemplo... Por ejemplo, me han dicho... Oye, ¿por qué no lo haces con plugins de waves? Vale, vamos a hacer lo mismo. Y voy a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Voy a coger... Y voy a cambiar... Los... Por los sweeps... ¿De waves? Ah, el ovni. Sería... Ponemos el ovni. La caída ha sido brutal. O sea, ha bajado... En los 1073 hemos bajado un... No, nivel número. Hemos bajado un 60, ¿no? Un 15 por ciento. Con los eleados a... Bueno, dicho esto... Y de waves... Unas rever... Así... Tipo... Movidas... Una... Esta, por ejemplo. ¿Veis? Independen de los plugins. Pero bueno, sería más o menos el... En los viejos... Eh... Eleados a... Son muy viejos. Acá hay un montón. Los cheeps... Eh... No sé si consumirán mucho o no. Pero los... Yo sabía que los nifu de última generación sí consumían bastante. No sé con otra... Otra rever... La de rever... Por ejemplo... Achever... También pica. La Lexicon resulta que consume mucho menos. Wad Spark... Estamos hablando de que yo tengo un i9... 9900X... ¿Vale? Con 128 gigas de RAM. Megas de RAM. 128 gigas de RAM, ¿no? Sí, eso. Y... ProTour ni se descantilla. Habéis visto que se ha quedado con... 300 plugins se ha quedado al 70%. Y con los homólogos de N-Waves, sin contar las reverberaciones, bajaban al nada. Al 10% o algo así. Y ya con las reverberaciones... Hay algunas reverberaciones que consumían la hostia. Fijaos cómo ha subido y se ha pegado a Spikes. ¿Qué opino de Universal Audio Spark? Lo más importante de todo es que para mí, cuando esto funcione bien y no sea una puta mierda... Me parecerá maravilloso. Porque me permitirá poder usar los plugins que yo uso sin miedo a quedarme sin DSP. ¿Vale? Para unas personas como yo que se mueven mucho para trabajar y todo eso... Maravilloso porque además no tienes que llevar... Yo me he comprado un Apogee. Esto. Que lo estuve enseñando ayer en el directo que hicimos en Twitch. Porque esto me lo meto en la sudadera, en la chaqueta o lo que sea. Y me pongo con el Mac y me voy al tren y estoy trabajando ahí. Y fijaos. Voy con los Audici, con los LCDX y fiesta. Maravilloso. Increíble. Mira. Más pequeño que un iPhone. Un iPhone es así. ¿Vale? Entonces me parece genial. Problemas. Pues lo que os he dicho. Esto va a hundir los equipos... Las interfaces y las satélites. Otra cosa es que Universal Audio haga esta jugada y se quede aquí. Si Universal Audio no saca más plugins y lo cierra solo a eso... Lo que haría sería hacer a la gente pagar por cuatro plugins de mierda. Bueno, no. Que son buenos plugins. Los 1176 le... Haremos una revie de qué plugins valen la pena o no. Pueden hacer eso. Pueden hacer que solo saquen unos cuantos plugins y el resto estén en el DSP. Y entonces así intenten pillar por un lado e intenten pillar por otro. A lo mejor te digan. Hostia, pues estos me gustan porque los que han puesto son buenos. ¿Vale? Algunos son muy buenos y otros no tanto. No sé cómo acabará, pero para mí es muy bueno. ¿Vale? Spark para mí es muy bueno. Para la gente que se ha gastado millonadas en rackar tres Apolos X6, pues es una putada gordísima. Porque las interfaces de Universal Audio no son lo que... O sea, no valen lo que pagas. ¿Vale? Están muy sobrecotizadas porque tenían los plugins. ¿Ok? Bueno, espero que os haya gustado este directo que hemos hecho así un poco loco. Que era todo para probarlo. No lo he preparado para que así se viera lo que nos iba a pasar a todos. Y nada, espero que os haya gustado. Y seguimos aquí un poquito más en Twitch. Venga, gente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video